La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo del Grupo de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, ha procedido a la detención de un presunto agresor sexual de México. La investigación comenzó ante el requerimiento de Interpol México, que ordenaba la localización, detención y extradición de esta persona. La detención se produjo pasada la medianoche, cuando esta persona se disponía a salir de la residencia de estudiantes donde se encontraba alojado. Él iba acompañado de unas diez personas, aproximadamente. Los agentes especializados de la Unidad Central procedieron a la identificación, a la localización y posterior detención.